Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal informativo Yo Emprendo. Recuerda darle like, compartir esta información y lo más importante, suscribirte para que te lleguen estas noticias tan importantes a tiempo. Bueno, entonces, hoy les voy a hablar sobre el proyecto de inversión social para proteger a los más vulnerables, según Duque, ¿cierto? Bueno, entonces, en esta reunión, Duque advirtió que se requiere garantizar la permanencia como ingreso solidario y estabilizar las finanzas y subrayó que estos programas significan dar apoyo económico a más de 10 millones de hogares en nuestro país. Recuerden que actualmente hay muchas personas necesitadas, ¿sí? Y es importante, con esta nueva reforma tributaria que viene, sí, hayan consensos para que sigan estas ayudas. Pero bueno, la noticia es la siguiente. Por favor, no se desconecten. Bueno, dice que hubo un consenso y van a extender el ingreso solidario hasta diciembre del año 2022. Esto permite proteger a quienes más lo necesitan en nuestro país, mantener una política social activa y, sobre todo, cerrar brechas, sostuvo. Bueno, citó también el subsidio a la nómina o programa de apoyo al empleo formal, que se llama PAEF, que permitió cubrir el 40 o 50% del salario mínimo legal mensual de cerca de 4 millones de trabajadores y proteger este ingreso de millones de familias. Bueno, indicó que el apoyo expiró el 4 de marzo, pero se espera que con el proyecto se extienda hasta final de este año. Recuerden que la reforma tributaria será presentada ahorita este 20 de julio. Habló de la matrícula gratis y señaló que con el proyecto se da continuidad a este programa sin precedentes, que ya es una política de Estado. Asimismo, explicó la estrategia para el empleo joven que empezó el pasado 1 de julio y dijo que también se garantizará con la población la aprobación de la iniciativa de inversión social. Informó que la propuesta de ley establece mecanismos para el rescate financiero de los sistemas de transporte masivo de las ciudades colombianas afectadas por la pandemia, salvando la movilidad de quienes más lo necesitan. En cuanto a la fuente de los recursos, recalco que hay algo muy importante y es aquí no se está atacando a ninguna persona natural, ni la clase media, ni las personas de bajos ingresos van a verse afectadas. Aquí no se está tocando la tarifa de IVA, no se están tocando las pensiones, nada de eso. Y eso es muy importante dejarlo claro. Y agregó que para financiar estos programas de las ayudas sociales se plantean una sobretasa de renta que cubrirían quienes las empresas, un programa ambicioso de austeridad y seguir luchando contra la evasión, entre otras acciones. Bueno, en esta reunión participaron los que fueron los ministros de Hacienda, que es José Manuel Restrepo, el del Interior Daniel Palacios y Educación María Victoria Angulo y la gobernadora del Valle del Cauca, Clarealú Roldán, y los alcaldes de la región. Entonces, escuchemos aquí lo que dice de Ingreso Solidario. Hemos consensuado y que será radicada. Y de nuevo le agradezco a los representantes de los distintos partidos en el Congreso. Con ese consenso vamos a extender el Ingreso Solidario hasta diciembre del año 2022. Eso permite proteger a quienes más lo necesitan en nuestro país, mantener una política social activa y sobre todo cerrar brechas. Por eso, señores congresistas y también a los representantes del sector privado, les agradezco y creo que ustedes todos tienen que enviarle ese mensaje a quienes han recibido también ese beneficio. Y un aplauso para esas familias, para esos pequeños negocios en toda Colombia. Bueno amigos, entonces aquí esta información pues es muy real, entonces seguramente se va a radicar y va a ser un hecho. Entonces recuerden, Ingreso Solidario hasta diciembre del 2022. Recuerden seguir cumpliendo los requisitos para que no los vayan a retirar. Así que recuerden suscribirse a su canal informativo Yo Emprendo.